¿Cómo es que esas caderas rumoran, tienen dueño? Si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? Como a la vecina Me sospechan pero yo, siempre le digo que no Y que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? Como a la vecina Me sospechan pero yo, siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio Como que fumo María ¿Quién diría que María, que María? Conmigo se quedaría Bebería, chingaría Y su marido no sabe nada Él tiene un ángel y yo una diabla Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina o cosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo, siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina Que me como a la vecina Me sospechan pero yo, siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio Hasta que se acabe el rombo Si ya se va pa' Punta Cana O si se va pa' la Romana Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Y si se tira pa' Santiago Va pa' un río de buna Me lo va a comer, me lo va a comer Me lo va a comer, me lo va a comer Y se va pa' ir Uno se ríe Pero es verdad Maestro Apague todo Que coronamos Ok, ok, ok Kikawa